De hecho, estoy seguro que lo van a hacer, de hecho, lo están haciendo, de hecho, van a apilar el discurso de, ahí está, se los dijimos, ellos son los culpables, ellos están detrás de todo, pobrecito Guillermito, siempre lo supimos. Eso es, eso, dalo por hecho, decía el asunto es, si bien es cierto, dice Correa, cuál es el problema de las fotos, pero tú dices algo claro, Mauro, hay que investigar, porque de estar en una fotografía, de compartir con alguien en una reunión, a verificar que haya tenido vínculos, o que tenga algún tipo de negocios, eso es otra cosa. Lo uno, obviamente, tampoco habla muy bien, porque siempre me dices tú, la cosa política es política, y por política, no porque seas culpable, o no porque estés enrolado, pero por política, si yo soy un asambleísta, y sé, ñañito, te agradezco, pero yo no voy a ir para allá. Exactamente, creo que tú acabas de dar en el clavo, si tú sabes que esa persona está involucrado en actos ilícitos, está procesado penalmente por la justicia de tu país, yo creo que si es que ocupas un cargo de representación popular, no vas a cometer el absurdo, por no llamarle la torpeza de ir a meterte en la casa de ese individuo, o en la casa de sus amigos, en una piscina con ese individuo que está procesado penalmente. O sea, yo creo que ahí sí, hay que ser tajantes, no se puede tapar el sol con un dedo, es un error monumental, no estoy diciendo que sea culpable, que tenga algún tipo de responsabilidad, eso se tendrá que investigar, porque muchas cosas se han dicho, eso tiene que investigar la justicia, pero desde lo político, me parece un error monumental, más grande que la Asamblea Nacional, o sea, ahí sí, no hay vueltas que darle, y reitero, lo que llama poderosamente la atención es el silencio. Yo creo que cuando uno tiene la convicción de que no ha hecho nada malo, tiene que salir inmediatamente a rechazar cualquier tipo de perversa insinuación. Ahora, siendo muy claros y siendo muy políticos, y más como ha sido Aliaga en todo lo que ha demostrado en su proceder de asamblea, llama, llama pero poderosamente la atención. Aliaga no es un asambleísta de bajo perfil. Aliaga no es un asambleísta de los que se ha quedado callado cuando pasa algo. Ha tenido mucho protagonismo. Bastante. Entonces, el silencio, lo único que hace es, ahora, podría creerse que como hoy fue la reunión que han tenido con el Comité de Ética, se esté fraguando el tema de la respuesta. Pero, como tú dices, ya fue, vea, tuvo que enterarse el expresidente, tuvo que alguien decirle, oiga, si la plena que esta nota es así, porque Correa lo defendió, pues. Correa dijo, a ver, ¿cuál es el problema? Y después le dijeron, oye, no, que chútica, es que no me dices, compañerito. Y te voy a decir la plena que a mí también se me pasó por alto el nombre de este pana, sinceramente, con tanta vaina, y resulta que fue procesado con el tema de Salcedo. Sí, sí, sí. Mira, en política hay algo que se denomina el principio de oportunidad, y uno tiene que ser oportuno para responder y para hablar. Si pasa mucho tiempo, si tú te duermes en los laureles, lo que va a suceder, incluso, aunque tú seas inocente, aunque no tengas ningún tipo de responsabilidad, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que si tú dejas que eso madure demasiado y que se amplifique, y tú no respondas, tú vas a permitir que permee en el imaginario de la gente un marco mental, que aunque no sea cierto, la gente ya va a decir, sí, verdad ha de ser, que por eso no dice nada, que por eso no salió pronto. Entonces, créeme que me parece un error tremendo no salir a responder hasta el día de hoy, y da muchísimo que pensar, da muchísimo que pensar. Bueno, esperemos en todo caso a ver qué ocurre con el tema, creo que esto forma parte igual de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, no es un hecho aislado, es un asambleísta, como siempre hemos dicho, bastante protagónico, y es importante que esto se sepa. Mauro, el tiempo siempre es ingrato, tus palabras para despedirnos. Decirte Nelson sobre esta última parte que agradezco que me hayas preguntado sobre este tema, y eso demuestra primero tu trabajo profesional, ético, porque más allá de que podamos tener cierta visión o corriente ideológica de pensamiento, lo que tú acabas de hacer y lo que acabamos de mencionar refleja que aquí abordamos y hablamos sobre los distintos temas que involucran la coyuntura política del país, y eso es muy importante, es muy importante, así que bienvenido sea. Finalmente, pues decirles a nuestros amigos y amigas que me sigan, como siempre digo, en mis cuentas de redes sociales, en Twitter, en mi cuenta de Instagram como Mauro Cabezón Andino, en TikTok también, y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Así que bueno, pues si la vida nos permite, nos volveremos a ver el próximo jueves, mi querido Nelson. Abrazo enorme para ti y para todos quienes nos han mirado y escuchado esta noche. Y aprovechemos la oportunidad también para hacerle el llamado a Ronnie, si de pronto quiere, está aquí las puertas abiertas, para que hable, para preguntarle, porque creo que es lo más importante. Y como decías, siempre se tratará, se hablará, porque es parte de lo que ocurre. Yo he mantenido siempre mis reservas cuando se trata de cosas que me parecen que no vienen al caso, pero cuando ya se desborda, no hay cómo, no hay cómo. Mauro, muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves. Un abrazo enorme. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí está, ahí estuvo. Ahí está, ahí estuvo. Mauro Andino hablando sobre muchas cosas, coyuntura. Creo que es interesante lo que hemos abordado. No es menor lo que acaba de, lo que está pasando. Creo que tampoco lo entiende así, lo está entendiendo así, perdón, la Revolución Ciudadana. Y solamente toca esperar cuál es el dictamen que haya tomado en decisiones el Comité de Ética, la explicación que tenga que dar el señor Aliaga. Y reitero mi invitación por si de pronto necesita un espacio para hablar y para que diga él y para que explique, preguntarle de frente qué hacía ahí, qué hacía ahí y cuándo fue y qué más pasó y cuál es la relación que tienen con estas personas. Insisto, mis queridos amigos, no es que el señor Aliaga está siendo culpado porque se le encontró en la casa fajos de billete, de esto, de droga, que no sé qué, el contrato de sobreprecio. No, al señor Aliaga no se le está acusando de absolutamente nada. Se le está cuestionando un comportamiento que no es aceptable para un asambleísta. Se lo ha hecho con todos y creo que no puede ser la excepción. ¡Suscríbete al canal!